Hola que tal video rebeldes, aquí Rinaldo Cantú y hoy vamos a contestar rápidamente a una pregunta que nos hizo un video rebelde en el canal de YouTube. Carlos Alberto Oliva nos preguntó cómo se puede lograr el formato de video en el que se ven dos rayas negras, una arriba y otra abajo. Me pareció muy interesante esta pregunta y hay muchas maneras de hacerlo. Rápidamente Carlos te voy a explicar para los que no sepan y voy a tratar de explicar qué son estas rayas arriba negras y abajo de un video. Esto tiene que ver con la resolución de pantalla, esto quiere decir que en el que se graba el video original. Cuando tú grabas en HD es una pantalla rectangular como ahora vemos casi toda la mayoría de las televisiones son una pantalla rectangular. Entonces este es el tamaño original de la pantalla en que se grabó la imagen digamos. Cuando tú quieres pasarlo a una pantalla más pequeña digamos 720 x 480 o 640 x 480 que es un cuadro, no es un rectángulo sino un cuadro. Entonces entonces para cuando haces la imagen más pequeña y que quieres que quepa en esta pantalla, en este tamaño de pantalla para conservar todo lo largo del video y que no se estire digamos para llenar la parte de arriba y abajo de la pantalla y que se conserve con el tamaño original. Se forman estas líneas negras, estas barras negras, de esa manera se conserva toda la pantalla completa en este tamaño más cuadrado y no se pierde la forma del video original. Esto se hace automáticamente, si tú agarras un video HD y lo vas a pasar a otro formato más pequeño, automáticamente al pasarlo a este otro formato más pequeño va a formar estas barras. Pero bueno y esto también nos hemos acostumbrado de repente a ver esto en los DVDs o en las películas, en los Blu-rays que algunas películas traen estas barras y otras no. Bueno lo que pasa es que algunas películas están ajustadas para el tamaño de pantalla de la televisión que es 16 x 9 o el widescreen. Y algunas películas para conservar todo el tamaño de pantalla original no las adaptan a este formato. Pasa lo mismo para conservar todo lo largo, o sea forman estas barras, estas barras negras arriba y abajo. Y bueno espero haberlo explicado más o menos sencillo que le hayas entendido. Pero bueno como nos hemos acostumbrado a ver estas barras y digamos a verlo en las películas. Entonces nos da la idea o nos da la sensación cuando vemos un video así que es más cinematográfico porque se ven estas líneas arriba y abajo. Y es este igual es cuestión de gustos y también le puedes agregar estas barras. Hay muchas maneras de hacerlo, si tú estás grabando en una cámara normal HD 1920 x 1080 o incluso las otras que son 1280 x 720 pasa lo mismo. Este no van a formar porque están adaptadas al tamaño de cualquier televisión. Entonces normalmente si tú lo ves en un Blu-ray o en un DVD en widescreen no vas a ver estas líneas arriba y abajo. Al menos que lo veas en un formato que no sea HD como te he explicado hace rato. Pero hay maneras de que tú puedas, si tú quieres en tu video, hacer el truco de que se vean estas líneas aun cuando no están grabadas así originalmente en HD. Por ejemplo este video es de un cortometraje que se llama Perra que por cierto voy a dejar aquí el link por si lo quieres ver. Es un cortometraje que hice hace tiempo atrás. Y bueno este video original está en 1920 x 1080 y pues no tiene las barras obviamente. Ni al menos que lo pase a un formato no HD. Entonces yo quiero que viéndose en HD, digamos tú quisieras que viéndose en HD se vean estas líneas. Entonces lo que puedes hacer es de muchas maneras yo como lo hago, en este cortometraje yo no se lo puse. Casi no me gusta ponérselo pero a veces si lo hago y digamos que quiero ponérselo a este. Entonces en Adobe Premiere yo lo voy a hacer aquí en Adobe Premiere pero esto se puede hacer en cualquier programa de edición. Y en Adobe Premiere yo lo que hago, como te digo hay muchas maneras de estas como yo lo hago. Puede haber otras más efectivas pero aquí es como yo cuando quiero poner estas barras yo lo hago así. Me voy a página de título y entonces simplemente como aquí me parece el previo de la imagen. Es una manera muy rápida y fácil de hacerlo. Pongo una barra y me guío con las líneas estas que están como guía precisamente en los títulos. Entonces lo que hago es que lo pongo hasta la línea esta de la guía. Lo pongo ahí exactamente. Aquí lo cambiamos de color en el guardia blanco que sean negras. Y hago lo mismo, lo copio o armo otra y lo pongo en la parte de abajo. Y al igual que esto, nada más te fijas que siempre quede mucho más grande que la pantalla para que no se vayan a ver líneas o partes de la imagen. O sea que quede chica en las líneas pues y que queden hacia abajo. Igual acá que sea más grande que el tamaño de pantalla. Y esta es la manera en que yo me guío que quede más o menos en la línea para que se queden estas barras. Y listo, ya lo tengo y simplemente pongo el título esta encima del video. Aquí están sin las líneas y aquí están con las líneas, con las barras. Y ya es cuestión de que tú tomas el video original. En caso de que se corte o algo tienes la ventaja de que puedes ajustarlo. Y por ejemplo si yo quiero bajarlo un poquito más, que se conserve digamos la imagen más centrada en la composición. Pues lo bajo un poquito y ahí tienes. Ahí tienes esta, esta. Ya tienes las barras. Y como está grabado así en HD. Cuando tú lo pases o lo hagas al render en el mismo HD. E incluso en el 1080p va a conservar estas líneas porque tú se las estás poniendo encima al video. Es truqueado digamos, no está en el formato nativo del video así. Pero tú se lo estás poniendo como una manera de hacer el truco para que parezca esto. Y así, de esta manera tú lo vas a ver en tu DVD o en tu Blu-ray y se van a ver esas líneas. Es una manera muy sencilla de hacerlo. Y este, te digo hay muchas maneras. También lo puedes hacer si estás usando otro programa. En cualquier programa donde puedes hacer títulos y puedes hacer barras, programas de edición. Puedes hacer este mismo, puedes hacer este mismo truco. O también lo puedes hacer en Photoshop. Exportas una fotografía en el tamaño original del video. Y haces en Photoshop las barras, las exportas en PNG para que quede transparente. Si las pones encima del video es la misma manera. Y es otra manera de hacerlo. Pero tengo en cualquier programa, lo puedes hacer de esta forma. Y bueno, espero que te haya servido este tip rápido para ponerle las viñetas o estas barras negras arriba y abajo de un video. Y no olvides suscribirte, dejar tus comentarios, déjame tus preguntas y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!